Un cartel publicado en la ciudad española de Sevilla, en el que se representa a Jesús joven, apuesto y vistiendo solo un taparrabos, ha desatado una tormenta en las redes sociales. Algunos lo han calificado como una afrenta a la figura de Cristo y otros han publicado comentarios lascivos y memes burlándose de la imagen. El cartel del artista sevillano internacionalmente reconocido Salustiano García Cruz muestra a Jesús sin corona de espinas, sin sufrimiento en el rostro y con heridas minúsculas. El cartel fue asignado y aprobado por el Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla, que organiza las inmensamente populares procesiones de Semana Santa previas a la Pascua en esa ciudad. A mí me parece bien, la verdad, porque es una cosa que hay que innovar en todos los sentidos y bueno, también hay muchos memes detrás de y no lo veo bien, pero bueno, hay que guardar un poco de respeto y ya está, pero que yo lo veo bien. Creyente de y más de Sevilla, que somos creyentes de la Semana Santa y todo, es un poquito superante. El cartel, la verdad, es un poquito... yo no me hubiera puesto así. España es predominantemente católica y las tradiciones eclesiásticas como el matrimonio, los bautizos y los desfiles religiosos son inmensamente populares, tanto entre creyentes como entre no creyentes. Unas 14 mil personas de todo el país firmaron una campaña en Change.org para retirar el cartel de Jesús. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, calificó la polémica de artificial. Rosalba Ruiz, Associated Press.